El día de hoy me vine a grabar la calle 66, Salvador García Diego, aquí en Guadalajara, Jalisco. Estoy prácticamente en la esquina de la calle de Aldama. Hay algunos locales ya de ropa y como pueden ver todavía hay algunas casas, habitación. Ya voy caminando, de hecho voy a caminar desde la calle de Aldama hacia la calle de Medrano. En esta calle 66 en su mayoría van a poder encontrar locales de calzado. La mayoría de los locales son de calzado, tanto para dama y hay algunos para caballeros. También hay tenis y así. Hay algunos locales cerrados. El día de hoy es sábado, así que no se instala el tianguis. El tianguis que se instala solo los viernes y como hoy es sábado, pues el día de hoy no se instaló. Seguimos caminando y bueno, vamos a encontrar también locales de ropa. Por la parte de enfrente también hay un local de tenis. Y bueno, por la acera donde voy caminando hay más locales todavía. Locales más seguiditos. Hay locales de ropa, locales de calzado como les comentaba. Aquí pues vemos otro local de ropa. Por la parte de enfrente hay locales también, pero son locales más retirados. Pues ahí vemos dos locales de jeans, de hecho, y ahí también creo que un estacionamiento en medio de los dos. Aquí hay otro calzado, otro local de calzado. Y posteriormente pues también ya vemos locales de ropa. Seguimos avanzando para que puedan pues apreciar un poquito más. De hecho, vamos a, estamos por llegar a la calle de Antonio Rojas. Por la misma acera donde yo voy caminando está también lo que viene siendo un bodega hurrera. Antes de llegar a la calle de Antonio Rojas que de hecho hace cerrada justamente en la calle 66. Y en la pura esquina de la calle de Antonio Rojas que está por la calle de enfrente van a encontrar lo que viene siendo un mercadito. De hecho, un mercadito. Aquí miren, este local está bastante amplio. Venden mucha variedad de blusas y de ropa a muy buenos precios. Ya he ingresado y seguimos, miren, seguimos caminando. Aquí hay también un local de jeans y de muchísima ropa. Está hecho como una placita. Ahí también no me metí a esta plaza, pero sí. Aquí es justamente el mercadito que les estaba comentando. Un mercado de frutas y verduras. Y bueno, por la misma acera seguimos encontrando todavía más locales de ropa. De hecho, ya estamos prácticamente por llegar a la esquina de Medrano. Y aquí como pueden ver, pues ya hay más locales. De hecho, me encontré un pequeño local de cosméticos. Hay locales también de ropa. Hay algunos así que de vestidos. Por ejemplo, esto de vestidos para niña. Hay muchísima variedad. Tienen chanclitas. Tienen chanclitas. Tienen chanclitas.